Continuamos y llegó la hora de empezar a revisar los números que trajeron a Javier Milei hasta la presidencia para los próximos cuatro años. Sí, empezaron a hacer relevamiento naturalmente los encuestadores también de cómo quedó el escenario político y bueno, nos han facilitado ese trabajo que vamos a compartir, ¿no? En primer lugar vamos a ver los resultados. Tenemos resultados nacionales. Ahí está, 14.476.462 votos para Javier Milei, 55,59%, 44,30% para Sergio Massa con 11.516.142. Esto es en todo el país. Estos son los números que se conocieron durante la noche del domingo y que se terminaron de ratificar en los escrutinios definitivos. 11 puntos de diferencia casi y 10 y peco. Y esto es Misiones. En Misiones también fue contundente el triunfo de la libertad avanza de Javier Milei con el 56% de los votos sobre el 43% de Unión por la Patria. 96.000 votos de diferencia entre Unión por la Patria y Javier Milei que también ganó en Misiones que, como lo vamos a ver ahora enseguida, ganó prácticamente en todo el país. En casi todo el país, excepto tres provincias, ¿no? Así es, tenemos las otras. Buenos Aires, a ver, si lo tenemos ahí. Buenos Aires, tenemos por ahí el trabajo de la gente de Taquión. Ahí está. Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero son las únicas tres provincias donde Milei no pudo ganar, ganó Sergio Massa. Buenos Aires, digamos que por un punto la ganó Massa. No es que hizo la diferencia que era la que le podía dar chances de pelear en serio. Fundamentalmente en esa noche cuando se empezaban a conocer los números de otras provincias, bueno, la esperanza estaba, por lo menos para los masistas, depositado en lo que podría ser Buenos Aires. Sí. De que existiera una muy buena elección como anteriormente habían registrado. Lograban repuntar y ahora tuvo un retroceso muy importante o Javier Milei les quitó. Tuvo, en realidad, una avanzada. Sí, exacto. Más que nada sobre los votos de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Ahí es la avanzada de Javier Milei que termina sumando los votos de Juntos por el Cambio. Y lo de Javier Milei ganan prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, menos tres secciones del conurbano. Sí. Que son las únicas en las que se logra imponer el peronismo. Tenemos más placas para ver. Bueno, las primeras 48 horas que fueron frenéticas, ¿no? Sí. Tenemos el reconocimiento primero la noche del domingo, el reconocimiento de la derrota de Maza, el primer discurso de Milei, el saludo de Elon Musk a Milei, que fue uno de los primeros hechos en redes sociales de mayor peso relacionado con el triunfo del Libertario. Digamos que Elon Musk es el presidente de Twitter, es el primer mandatario internacional que lo saluda. El X que le estuvo ayudando ya en forma previa. De hecho, la campaña de Milei se basó muchísimo en las redes X, TikTok fundamentalmente, que decía uno de los jóvenes que lo presentó, por acá va la cosa, y lo empezó a dar a conocer. Y bueno, vamos a agradecer también a la gente de Takión. Exacto. Lunes y martes, intensos también. Lunes que era feriado, por suerte era feriado, porque le permitió trabajar tranquilo antes de que abran los mercados. Los mercados internacionales igual el lunes ya estaban bastante bien. Se empezaron a conocer algunos nombres, y esto es una particularidad. El lunes conocimos que Píparo iba a ir al ANSES y Mariano Cunio Libarona iba a ser el ministro de Justicia. Los primeros dos funcionarios, bueno, a Píparo ya la bajaron. Y el martes una muy buena noticia. Y el martes empezó la transición. Bueno, por sobre todo sabíamos que teníamos un presidente. Reapareció Alberto Fernández. Apareció Alberto Fernández, que pensábamos que no estaba más, pero sí está hasta el día de diciembre, y se reunió con, le hizo el tour de inquilino a Javier Milei por la quinta de Olivos. Eso fue más o menos lo que fueron los primeros días, y después, bueno, mucha actividad en redes sociales relacionado a la candidatura. Pero un panorama de cómo se movieron las primeras horas, que me parece que fue bastante interesante, porque muestra mucho. La reunión con Mauricio Macri la misma noche, y Patricia Bullrich la misma noche del triunfo. El lunes empezando a presentar a sus funcionarios. El martes el inicio formal de la transición, podríamos decir, porque es la reunión con Alberto Fernández. El miércoles la reunión de Villarruel con Cristina. Y después el mapa que mostraba algo que a los argentinos nos identifica. No vamos con cuestiones intermedias, vamos directamente, es todo o nada. Primero Celeste, el mapa se pintó en su momento, con Cristina y demás. Después vino Mauricio Macri, pintó amarillo todo el mapa argentino. Y ahora de color violeta. Sin medias tintas, totalmente. Empezamos a escuchar las voces. ¿Cómo no? En primer lugar, vamos a escuchar cómo Sergio Massa, cerca de las 9 de la noche más o menos, reconoció la derrota. Que fue la gran sorpresa de la noche, ¿no? Cuando lo veíamos aparecer, no había números públicos, no se habían hecho públicos los números. Y de repente aparece Sergio Massa cuando todos esperábamos que la página empiece a cargar números. Apareció Sergio Massa y decía esto. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Ahí estaba reconociendo la derrota. Nos tomó por sorpresa a nosotros y tomó por sorpresa a la gente de La Libertad Avanza, al propio Milei, que ya en la semana en las entrevistas fue contando que se da cuenta que él gana la elección cuando escuchan el discurso de Massa. Y dice, hasta ese momento era todo incertidumbre. Ellos tenían sus mesas testigos, pero las mesas testigos son casi como una encuesta, digamos. Tampoco es del todo confiable, decía, veíamos una ventaja, pero estábamos esperando los resultados oficiales a ver qué nos decían y de repente aparece Massa sin resultados oficiales a decir, bueno, perdí. Es un dato no menor que hay que tener presente. Se cuestionó hasta último momento de que podría haber manipulación en cuanto a los datos finales del escrutinio provisorio que se iba a conocer, en definitiva del sistema electoral argentino que mostró su fortaleza nuevamente y lo otro más importante, así se actúa en una democracia fortalecida. Digamos, el que pierde sale a reconocer, felicita al que gana y continúa. Después se verá la administración de cada uno. Así es. Ahora sí, Javier Milei, casi una hora y media después de Massa, salió y entre las cosas que dijo decía esto. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores, que hicieron que a 35 años de ser un país de bárbaros, pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Un discurso que fue bastante moderado el domingo a la noche. Y según dicen, tuvo que cambiar el discurso a partir de lo que dijo Massa. Massa hizo algunos planteos, por ejemplo, de decirle, bueno, a partir de ahora la responsabilidad es de quién fue electo presidente. Esta fue una cuestión que supuestamente hizo que frenara mi ley la decisión de dar a conocer quién iba a ser su ministro de Economía, porque ahí también iba a dar algunas pautas de por dónde iría la economía argentina. Y fue directamente decirle, che, che, paren, hasta el 10 de diciembre gobiernan ustedes. Claro. No se hagan los vivos, yo entro en transición, pero ustedes gobiernan hasta el 10 de diciembre. Sí, y en el medio igual hubo este ruido de que Massa iba a dar un paso al costado, iba a pedir licencia, de que dejaría de actuar como ministro. Bueno, toda una situación que por ahora no ocurrió y al menos es un proceso en calma. Sí, ordenado. Sí. Ordenado. Más allá de que la economía no está tan ordenada, el proceso políticamente está muy ordenado. La famosa tensa calma antes del huracán. Es que el huracán empezó a desatar el propio Milley con algunas declaraciones. Vamos a empezar a ver algunas de las que fueron sus declaraciones en estos días con medios nacionales. Cuentan colegas detalles de lo que están siendo estas entrevistas, que las producciones de los canales no pueden grabar las entrevistas. Las entrevistas se están grabando todas en un solo lugar, con un equipo que es instalado por el equipo de comunicación de Javier Milley. Se hace la entrevista, la graba el equipo de comunicación, los colegas periodistas se van y luego reciben la entrevista editada y le dicen esto es lo que salió de la charla que ustedes tuvieron con Milley. La libertad avanza. Sí, 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 sí. No la graban los equipos, sino que la graban el equipo de prensa. Esto lo contó la gente de CNN. Los colegas de CNN que conocen cómo se fue armando el sistema de entrevistas están contando cómo se desarrollaron y de qué manera le hicieron. Por eso se hacen todas en el mismo lugar, con el mismo fondo. Primera entrevista y primera polémica. Habla de ajuste. Y arranca hablando de ajuste fiscal y no es muy claro en responder, si bien después lo aclararon y lo vamos a contar después del video que veamos, qué va a pasar con los aguinaldos, porque cuando él habla de ajuste y dice hay que recortar todo, Franco Garilli le pregunta, bueno, qué va a pasar con los aguinaldos y fíjense cómo titubea y después contamos las repercusiones. Esto es muy importante y en paralelo en el lado fiscal, un fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio. Yo voy al 10 de diciembre. El central, la orden del presidente es dejen de emitir, Sí, obviamente, hay que recortar con la emisión monetaria. Bien, Argentina ese mes gasta 120 y recauda 100. No, entonces no gasta 120, no va a gastar más que 100. O sea, ¿está garantizado, por ejemplo, la actividad de la administración pública, el aguinaldo, para diciembre? ¿Cómo se logra...? Gastarán 100. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Recortarán lo que tienen que recortar. Es la primera vez en la historia de la humanidad de un presidente liberal libertario. Y no solo eso, sino que soy un, como candidato, he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Es la primera vez que se quemaron todos los manuales de política. Por aquello del expresidente Menem, de si hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubieran votado. Bueno, yo dije todo lo que voy a hacer. Si no, digo, no quedaron dudas. No dejan claro qué va a pasar con el aguinaldo. Él dice, bueno, hay que recortar y si la plata no alcanza, no alcanza. Esto realmente generó pánico en la administración pública nacional. ¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo es, yo asumo el día de diciembre, ustedes tienen que cobrar el aguinaldo una o dos semanas después, y por ahí no lo cobran. Y esto a días de la fiesta. Bueno, un día después tuvieron que salir a decir, no, paren. El aguinaldo está asegurado, lo vamos a pagar, pero eso va a significar que tengamos que quizás recortar partidas de otro lado. Pero ojo, porque hay otro problema, que no lo aclararon todavía. En la misma de nota, él habla de suspender las ATN. Las ATN son los adelantos del Tesoro Nacional. Muchas provincias vienen dependiendo en el mes de junio y en el mes de diciembre de años anteriores, de recibir ATN para pagar aguinaldos. Y muchos municipios también. Hoy hay dudas. En Misiones todavía esto no está generando inquietudes públicas. Pero sí hay provincias que públicamente están generando inquietudes de, che, si no hay ATN va a estar difícil pagar aguinaldos. Pero tenemos un pequeño gran detalle en la provincia de Misiones. El día 10 de diciembre se produce una transición de cambios en prácticamente la mitad de las comunas de la provincia de Misiones. Hay que ver si administrativamente el que se va le deja en orden los numeritos y le deja un respaldo justamente porque hay muchos intendentes que a lo largo del año van acumulando algo de recurso como para enfrentar, por ejemplo, el tema del aguinaldo. Hay que ver si esto ocurre en todos los municipios. Por eso generó nerviosismo en muchas administraciones el tema de los ATN. Otra de las cosas que generó algo de incertidumbres y que tiene que ver, es la base del plan para dolarizar en algún momento, le digo, no esperen cobrar en dólares el año que viene. Siéntense a esperar. Lelix y subsidios. Escuchen lo que dice sobre subsidios. ¿Usted piensa, apenas asumido, tomar decisiones sobre eliminación de subsidios? Nosotros lo que vamos a arrancar primero es con la reforma del Estado y con resolver el problema de las Lelix. Esos son los dos temas que hay que resolver de manera urgente. Es decir, usted necesita poner en caja las cuentas públicas muy rápidamente y necesita resolver el problema de las Lelix para poder abrir el cepo. ¿Cómo piensa hacerlo, lo de las Lelix? Bueno, estamos trabajando en una ingeniería financiera para que justamente sea apetecible por el mercado y poder resolverlo de la manera más rápida posible. Motosierra rápida. Subsidios se van a eliminar. Lo dice claramente, van a eliminar subsidios. No está claro cuáles ni por dónde va a empezar. Él insiste con que no va a recaerle al trabajador, no va a recaerle a la gente, pero si va a recortar, por ejemplo, subsidios al transporte de entrada, le va a recaer a la gente. Si va a recortar el subsidio de los servicios, luz, agua, gas, va a caer sobre la gente. Y desarmar las Lelix es una clave, porque si no desarmar las Lelix, lo dice él, no puede dolarizar, no puede soltar el cepo ni siquiera, porque dispararía una hiper. Así que ahí dos temas a tener en cuenta. La otra gran polémica, que la hablamos en el primer bloque, obra pública. ¿Lo escuchamos? Dale. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado, y que las termine el sector privado. No sé dónde tenemos plata. Sería déficit fiscal. ¿Y con qué te la paga el intendente? Busquen la forma de financiarlo. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70, 80% de indigentes. Dale. ¿Cuándo va a empezar? Si 2025, 2026 puede volver, pero al principio no hay guita para eso. Lo dejas claro. No se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro, que me gasta más, lo he hecho. No sé si eso es claro. Ministro, que gasta más, lo he hecho. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. Acá sí que no se desdijo. En todas las otras después salió a explicar porque por ahí se dieron cuenta de que no está siendo muy claro cuando comunica. Ahora, en esta no se desdijo. Obra pública se corta desde el 11 de diciembre. No hay más. Se abre un proceso de licitación y si aparece un privado que la quiera hacer y una provincia o un municipio que la va a pagar, se hacen. Si no, no se hace. Difícil. O sea, empezar a buscar fondos. ¿A dónde? ¿De dónde? Claro, porque las provincias, excepto Misiones en eso, tiene algunas particularidades. Que ha logrado conseguir algunos que otros recursos a nivel internacional, pero es muy difícil porque son los organismos nacionales que suelen buscar los recursos, por ejemplo, para una obra, una autovía, un puente, esto que decíamos, la necesidad que tiene Misiones de un ingreso de un nuevo ingreso de energía eléctrica que ya ha colapsado en un par de oportunidades y se necesita, este es un pedido que viene reclamando Misiones y que lamentablemente con esta situación... Más cercano, me contaban el otro día una localidad que están armando su cooperativa de agua porque dependían de la cooperativa de otra localidad. Bueno, estaban planificando el sistema de bombeo para tomar agua del río o de un arroyo y empezar la purificación. 15 millones de dólares. ¿De dónde saca una localidad de 15.000 habitantes, 10.000 habitantes, 5.000 habitantes, 15 millones de dólares para una obra? Mira, si no se hace eso con un financiamiento nacional que para la nación 15 millones de dólares, medio que no es tanto, es imposible. Es imposible que lo paguen los vecinos porque estamos hablando casi de, ¿cuánto? 10.000 dólares por vecino para hacer una obra. Es imposible. Y si bien se habla de un posible recorte de la coparticipación, este es un tema un poquito más profundo, digamos, porque necesita un cambio de la ley, una reforma de la ley y esto requiere pasar por el Congreso de la Nación. Esta es la única particularidad, esto lo reconocen también ahora, digamos, está bien, tendrán idea, proyectos en ese sentido, pero por ahora, seguramente, me imagino que respetará la ley establecida. Y hablando de ley, lo de la obra pública le trae otro problema, que es el tema de que las obras públicas están instauradas por ley, están en la ley de presupuesto y son contratos firmados. Si corta obra que están por la mitad, se va a comer un juicio de las empresas que la están realizando, con lo cual, va a terminar saliendo más caro suspender las obras que están en camino, que están en proceso, que terminarlas. Por el juicio multimillonario se puede comer. Y por último, otra cuestión, otro anuncio que generó mucha inquietud y que puso en problemas a muchísima gente. ¿Por qué? Porque estamos llegando a fin de año porque se iban, y el término es este, iban a renovar contratos de alquiler. Mi ley salió esta semana y dijo esto sobre la ley de alquileres. Ley de alquileres, que es un verdadero mamarracho. ¿No es más simple guiarse por el Código Civil? Exactamente. Si está escrito en el Código Civil. Exactamente. Hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Punto. Lo único que ha hecho la ley de alquileres es generar daño. Lo terminó perjudicando a aquellos que quería proteger. Cuéntenme una cosa. ¿Uno podrá pactar en cualquier moneda? Sí, absolutamente. Ok. Eso también tiene que ver con una reforma. La libertad monetaria es parte de las cosas que nosotros queremos avanzar. La deroga y habla de que puedan inquilino y alquilador arreglar el contrato en la moneda que quieran. Bueno, un montón de propietarios decidieron no renovar contrato con sus inquilinos. Los inquilinos están desesperados porque se les vence. No quieren renovarlo bajo la actual ley. Quieren esperar a que se defina qué va a hacer el presidente y si elimina la ley hacer un nuevo contrato quizás en dólares. Claro. la ley del mercado. Quiero ver quién te paga. Los contratos se van a hacer en dólares para asegurar. Después te lo van a cobrar en pesos, no te lo van a cobrar en dólares porque no son giles, todo el mundo sabe que no hay dólares. Pero te van a fijar un precio en dólares y te van a fijar un precio del dólar determinado o por el CCL o por el líquido o por el oficial o hasta por el blue en el contrato y después vas a pagar el alquiler según el movimiento del dólar. Esto está generando mucha inquietud porque, de vuelta, hay gente que tenía que renovar y que no puede renovar. Sí. Y es un problema grande. Bueno, escenario entonces en todas las áreas. Para el privado, para el público y para el conjunto de la sociedad se vienen muchos desafíos. Habrá que estar muy atentos a cómo viene la evolución, qué es lo que se termina cumpliendo efectivamente porque esto se va a dar a partir del día 11, si se quiere, a partir del primer minuto en que asuma el presidente electo en esta oportunidad que va a ser el 10 de diciembre. Así es, domingo 10 de diciembre y ahí vamos a estar en cobertura especial desde el territorio todas las plataformas con la cobertura nacional y con la cobertura provincial también porque hay asunción de autoridades provinciales. Pausa. Volvemos. Pausa y a la vuelta la charla con la única persona que le acertó un mes atrás quién iba a ser el próximo presidente. Ahí venimos. La charla con la cobertura